Bienvenidos a un nuevo video de Seventrap. Hoy vamos a hablar de Mora, un artista originario de San Juan. Mora se interesó por la música siendo muy pequeño. A los seis años de edad comenzó a tocar la flauta y luego aprendió a tocar el piano. Se incursionó en la música en el año 2017, con temas como Provocándome, Señorita junto a Rafa Pavón y el exitoso remixe, Pensabas, con Eladio Carrión, Ray y Luis Santana. Ha sido considerado un artista infravalorado por muchos, pero a día de hoy, con sus cuatro discos, Primer Día de Clases, Microdosis, Paraíso y Estrella, es uno de los cantantes urbanos del momento. También es conocido por ser un lápiz elite, como el mismo se autodenomina, y es que es un artista que también ha destacado mucho como compositor, haciendo canciones para los mejores artistas del género. A continuación veremos muchas de las composiciones en las que ha trabajado. Empecemos con Éxitos escritos por Mora. Comenzamos con sus temas escritos para Bad Bunny, con dos temas del disco Yo hago lo que me da la gana. Mora puso el lápiz en la difícil, el cual fue uno de los sencillos principales del proyecto y que cuenta con casi 700 millones de reproducciones solo en Spotify. Y también participó en Sol Ya, otro tema bastante exitoso del disco. Otro de los discos en los que compartió sus habilidades de composición, fue en el último tour del mundo, y también lo hizo en dos temas, Te Mudaste, una canción la cual es favorita de muchos fans del Conejo, y Ducky T, quizás uno de los temas más exitosos de la carrera del actual artista latino más grande del mundo. Este hecho, coloca a Mora como uno de los compositores más importantes, como veis, solo hemos hablado de cuatro temas y son cuatro absolutos éxitos mundiales. Cabe mencionar la canción Un verano sin ti, que lleva el mismo nombre que el álbum al que pertenece. Realmente, no se conoce al 100% si participó escribiendo, pero sí que se sabe que participó en la producción. Mora también ha tenido el gusto de trabajar con la artista femenina del momento, Carol G., en su disco KG0516. Lo hizo en dos canciones, El Maquinón, que es también con Maraya, y DVD. Fue principalmente el primer tema el que tuvo más repercusión, ya que DVD pasó más desapercibido entre las demás canciones del disco. Pasemos con sus canciones escritas para Anuel, uno de los artistas con lo que más ha colaborado en este área sin duda. Sin embargo, es curioso como solo tienen un tema cantando juntos, lo cual es raro teniendo en cuenta todas las canciones de Anuel escritas por Mora. Mora participó en Dictadura, una canción que se estrenó como sencillo, siendo una de las primeras veces que estos dos artistas colaboran. Otro tema en el que escribió es Mercedes Tintia, en este caso un tema más reciente, pero que tienen bastante en común ya que tienen un sonido y estilo parecido. En las leyendas nunca mueren, además de estar en mi voz cuesta un billón, su primer tema juntos, también puso su lápiz en Llorando en un Ferrari, un tema muy del estilo de Mora. Pero esto no se queda aquí, ya que también participó en la secuela de este proyecto, en la canción Sufro junto a Ñengo y Kodak. Sin duda, la colaboración Mora y Anuel en el estudio es muy positiva. Mora ayudó a Yandel con su disco Quien Contra Mi 2, uno de los proyectos más aclamados del año 2020, ya que fue un disco del que no había demasiadas expectativas pero sorprendió con su calidad musical. Mora trabajó en el tema que tiene con Nunay. Subconsciente, un reggaetón comercial que Mora escribió junto a la leyenda Yandel. Mora puso su lápiz en la libreta para la colaboración entre Yeiko y Quevedo, el cual fue un total éxito. Mami Chula es la canción de Yeiko con más reproducciones de las que ha estrenado este año, sin contar el remix de Corazón Roto el cual pertenece a Braille. Muy probablemente ha compartido más ideas con Yeiko de las cuales no se tiene conocimiento, pero en este caso sí es oficial. Aprovechamos la mención a Braille para mencionar esta canción. Tú y yo, junto a Raynau, un artista emergente de Puerto Rico de la cual se está empezando a hablar en la isla y podría tener un papel importante en 2024. Este sería otro tema en el que Mora ha participado como compositor. Un tema reciente en el que Mora ha escrito es Algarete. Esta es una canción de Natty Natasha, una de las artistas femeninas más importantes del género urbano, aunque sí es cierto que ha perdido un poco de auge en los últimos dos años. El año pasado colaboró en la composición de Toro, un tema de Jogel y Randy, dos leyendas del reggaetón que quisieron la ayuda de Mora para poder hacer un tema que consiguiera llamar la atención de público tras bastante tiempo de inactividad. Un disco en el que Mora participó mucho fue Antisocial de Corina y es que colaboró en un total de siete canciones, de un total de nueve que tiene el álbum. Sin duda se pueden notar las influencias de Mora en este proyecto de la venezolana. Entre estas composiciones hay temas con Noriel, Arcángel, Missy y Braille. Para explicar por qué Mora se involucró tanto en este disco, es importante decir que en el momento en el que se trabajó, el boricua tenía una relación sentimental con Corina, lo cual hace obvio que colaboren en sus producciones. Actualmente ya no son pareja y eso explica que ya no hayan vuelto a colaborar. De hecho, corren rumores entre los fanáticos sobre que varias letras de sus recientes proyectos son dedicadas a su expareja. Con esta recopilación, queda claro que Mora tiene un alto nivel para la creación de canciones y que son muchos son los artistas que confían en su capacidad y deciden trabajar con él para la creación de sus sencillos y discos. Si es cierto que desde que su carrera como cantante ha despegado, ya no es tan común verlo como compositor y es normal teniendo en cuenta que está centrado en su propia música, aunque eso no quita que suela trabajar algún tema de otro artista de vez en cuando. Déjanos en comentarios cuál fue el tema que más te sorprendió que haya sido escrito por Mora, puedes apoyarnos con un like y suscribiéndote. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!